Learning to the right side Hola a todos Voy a hablar todo en español para este video Voy a decirles muchas cosas de mi vida Y voy a masticar chicle Que se llama jabababa Y el sabor es fresa y sandía Así va a ser muy delicioso Así Vamos y disfrutenlo Por eso Vamos y ver Aquí Si Huele bien Asombroso Ah, en el medio y afuera es verde Ah, es tan delicioso 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 Pero, ahora Así, así Ah, es tan delicioso Mi gato Estaba infierno Que nos dijo Ahora No quiere Es simpática Pues, pues Pues, traté de hacerlo bonito ¿Qué piensas? Chigli 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 ¡Suscríbete al canal! 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 chicle 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 masticar masticar chicle masticar chicle masticar chicle te deseos ¡Suscríbete! 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 Este video está terminado Espero que estén cansados Y van a dormir Y van a relajar Ok, chao